¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias, soy reportero de Contrapunto Noticias y bueno, sin lugar a dudas, cada vez es más común ver a mujeres en puestos muy importantes, no solo dirigiendo el rumbo de sus empresas, sino hasta de países. En México aún no ha llegado el momento de que esto suceda y me refiero desde luego a la presidencia de la República, pero la fecha cada vez parece más cercana. El 17 de octubre se conmemora el 64 aniversario del voto de la mujer en nuestro país, fecha que representa un avance fundamental en la democracia nacional, aunque también nos recuerda que si bien la brecha de géneros ha disminuido, aún existen importantes escollos para que se pueda hablar de una absoluta equidad en todos los sentidos. A pesar de que los primeros antecedentes exitosos del voto datan de 1923 en Yucatán, fecha en que se reconoció el voto tanto municipal como estatal, con tres mujeres electas para diputadas al Congreso local, no fue sino hasta 1953 cuando apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y a ser votadas para puestos de elección popular, logrando participar de manera directa en la toma de decisiones del país. Esa larga y compleja lucha aún sigue y poco a poco las mujeres han ido ganando terreno a pesar de que en estos 64 años solamente seis mujeres han pasado a la historia al ser gobernadoras, mientras que Yucatán ha sido la única entidad federativa que ha sido gobernada en dos ocasiones por mujeres. En el pasado proceso electoral que vivieron algunos estados, 124 mujeres tomaron protesta como alcaldesas, 99 como diputadas locales y Quintana Roo fue uno de los estados con más triunfos, pues las mujeres ganaron 5 de las 11 alcaldías y 11 de las 25 curules en el Congreso del Estado y para las elecciones de 2018 la situación sería similar, pues algunos partidos políticos ya anunciaron que serían encabezados por una mujer para la presidencia municipal, al menos en Benito Juárez. En las próximas semanas veremos cuántas mujeres más levantan la mano en Quintana Roo para ser tomadas en cuenta por sus institutos políticos, pero además veremos cuántas mujeres decidirán ir por la vía independiente a buscar puesto de elección popular. De entrada, cuatro candidatos independientes al Senado se registraron apenas en Chetumal, dos de ellas mujeres, mientras que en redes sociales habrían destapado a la activista Katherine Ender como candidata independiente a la presidencia municipal de Cancún. Personalmente me da mucho gusto que cada vez existan más mujeres involucradas en la política, pero me dará más gusto cuando decidan quitarse esas ataduras que aún las mantienen de alguna forma obstaculizadas por los hombres que manejan los destinos de sus partidos. Muchas gracias.